Hola, ¿qué hace? ¿Mirando YouTube o qué hace? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje muy especial. Es un maquillaje de promoción que estaré haciendo este video en colaboración con varias venezolanas. Ya teníamos tiempo que nos traigamos un video colaborativo, así que ya saben que en la cajita de información van a poder encontrar los links a los demás maquillajes, así que van a poder encontrar varios tipos de maquillaje. Así que no se enrollen con eso de que, ay, esto no combina con mi vestido. Pero realmente, chicas, no tienen que necesariamente combinar su maquillaje con el color de su vestido porque eso ya pasó de moda hace muchos años. Simplemente pueden contrastar, tal vez combinar con los accesorios o simplemente contrastar con su tono de ojos o cualquier cosa que un color que a ustedes les guste mucho tampoco es que un color que no combine cero cero con el color de su traje. Pero sí que vaya así como en armonía, no necesariamente tiene que ser la camisa turquesa, los ojos turquesa, los arcillos turquesa, la cartera turquesa, los zapatos turquesa. No. Eso ya pasó de moda, si no, vayan a donde Maya y vean ese video porque yo sigo fielmente lo que ella dice. Al pie de la letra, chicas, al pie de la letra. Y bueno, espero que les guste este maquillaje en tonos así como cubristos, naranjas, a los ojos azules debe quedar precioso este look. Así que bueno, si ustedes lo hacen me lo pueden dejar en una foto en la página de Facebook o también en Twitter. Que si no saben cuál es mi Twitter ni mi Facebook se los dejo también en la caja de información. Siempre les dejo todos los links como también a mi blog donde van a poder encontrar la lista de estos productos utilizados y más fotos de este video. Y también van a encontrar otros, los otros videos de las otras muchachas que van a estar haciendo este tipo de maquillaje. Así que ya, dejo de hablar, las dejo con el paso a paso. Pero por supuesto no se te puede olvidar, si te gusta este video dale dedito arriba. Y si no te gusta este video déjalo ir, déjalo fluir. Y ya, no ha pasado nada. Y bueno, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chau. Aplicaremos una sombra en crema naranja para cambiar la tonalidad de las sombras que colocaremos después. Humedecemos un pincel plano y aplicamos un marrón con destellos en el párpado móvil. Aplicamos un pigmento naranja en la cuenca para difuminar el marrón. Delineamos con una sombra negra y hacemos un rabito. Delineamos también la línea inferior de pestañas. Y rellenamos toda la línea del agua con color negro. Iluminamos nuestro lagrimal con una sombra color crema nacarada. Rizamos y aplicamos máscara de pestañas en pestañas superiores e inferiores. Y listo. Si te gustó este video, suscríbete. Y no se te olvide pasar por mi blog para más información de este y otros tutoriales. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy estoy muy contenta de traerles un maquillaje más. Tenía rato ya que no hacía un video de maquillaje. Y en el... Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video más de maquillaje. Tenía ya tiempo que no se iba a dar de que sigues hablando, señora. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video de colaboración con algunas venezolanas. Y es un video especial para las promociones. Ya que estamos en la época donde todo el mundo se está graduando. Mi vecina sigue chillando. Mira, 5 minutos que te cae ya está bien, chicas. 5 minutos nada más para yo poder grabar.